La red TDT comparte Que el día 22 de mayo, o sea el lunes, por la noche, Gilberto López Santís, indígena septal, integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue víctima de un ataque armado que mantiene en grave riesgo su vida. Recibió un impacto de bala en el lado izquierdo a la altura del pecho. Horas antes, la comunidad autónoma Moisés y Gandhi, que se ubica en el municipio autónomo de Lucio Cabañas, o en este caso, Ocozingo, Chiapas, el municipio oficialista, informó que el ataque armado perpetrado fue por integrantes de este grupo paramilitar llamado Organización Regional de Cafeticultores de Ocozingo. Estos desgraciados del Orcao, patrocinados por los malos gobiernos y está por empresarios. Bueno, por información documental recibida por la Secretaría Ejecutiva de la red TDT, se refiere que los hechos comenzaron a las 4.32 de la tarde, cuando integrantes de este grupo paramilitar de la Comunidad del Sacrificio en Ocozingo accionaron armas de fuego, obviamente de uso exclusivo del Ejército, están financiados y hasta entrenados, cuyo registro contabilizó 130 disparos de pequeño calibre y 15 de alto calibre. A las 7.59 de la noche, integrantes de la Orcao, de la Comunidad 7 de Febrero, también comenzaron a disparar desde una bodega de café ubicado a un costado de la carretera San Cristóbal Ocozingo, a la altura del crucero de Cusulja. Primero realizaron 8 disparos de calibre chico y 6 de alto calibre. Posteriormente, 18 disparos de calibre grande inició una ráfaga de balas que no se puede contabilizar. El día de hoy, 23 de mayo, testimonios refieren que los disparos hacia la comunidad autónoma de Moisés y Gandhi continúan y que los servicios públicos de atención médica no han querido recibir a Gilberto herido de bala, justificando que no cuentan con instrumental y personal médico para llevar a cabo la cirugía y atención necesaria. Esta información documental ha sido verificada por autoridades civiles de la Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, municipio autónomo de Lucio Cabañas, municipio oficial de Ocozingo, Chiapas. Se exige que con urgencia se brinde atención médica a Gilberto herido de bala a fin de salvaguardar su vida, integridad física y psicológica, además de que se investiguen y deslinden responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataque armado perpetrado en contra de los habitantes de la comunidad Moisés y Gandhi, cese inmediato de los ataques armados contra bases de apoyo del Ejército Zapatista del Caracol 10 por parte de este grupo paramilitar y criminal de la HORCAO. Se realizan las investigaciones correspondientes a fin de sancionar y castigar a las personas responsables de los delitos señalados y las violaciones a los derechos humanos en contra de estas bases en Chiapas. En mayo del 2022 emitimos la acción urgente 002-2022, en donde se encuentran diversos hechos de violencia en la comunidad, así como el aumento de ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado con base en los testimonios de las personas pobladoras de la región. Y es que solicitan urgentemente los llamamientos a López Obrador, a Adán Augusto, a Gertz Manero, a Encias Rodríguez, a Rosario Piedra Ibarra, a Rutielio Escandón, a Victoria Cecilia Flores, secretaria del desgobierno en Chiapas, a Olaf Gómez, el fiscal inútil del Estado, a Juan José Cepeda, pues otro también que andaba candidateándose, ¿se acuerdan? De ese güey, el dichoso roquerito, presidente de la... Ah, no, pero este es otro, este es otro, perdón, no es el roquerito ese, es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero bueno, le mandan a la delincuente de Rosario Piedra, al simulador de encinas, al fiscal Cóndor Gertz Manero. Pero es que ya saben que pues esto no va a solucionar solamente para tenerlo en contexto, pero esto es lamentable, ojalá y haya apoyo de alguna parte, porque de gente buena, porque el desgobierno no quiere hacer su trabajo, entonces pues los vamos a exhibir mediante esta situación, porque pues estamos hablando de vidas humanas, de gente que pues no lastima a nadie, están en autonomía, tienen su propio autogobierno, pero pues ya saben que la gente malintencionada, criminal, pues siempre va a andar por ahí, y hay que estar al pendiente de lo que suceda en las bases zapatistas que nos han dado ejemplo de dignidad, de lucha y de resistencia, así como de buen gobierno. Vamos a estar al pendiente.